En el vestido de la famosa punta y el muñeca En el centro de la mortgage, ya tenemos como una de lluvia En la barota vuelva a mi un Mielo, teniendo a mi cual si fue En el centro de la morte, ya tenemos como una de lluvia En el centro del muñeca, en el centro de la mortgage En el centro de la meteorología, ya tenemos como una de lluvia Gracias por ver el video.